ok estoy solo y la puerta se está escuchando como que la están abriendo y cerrando no sé por qué creo que es por el aire no sé la puerta de acá son bien suavecita o sea son muy fácil de mover y no sé si es por eso pero se acaba de cerrar hoy pero bueno no importa vamos a otra vez y bueno vamos a intentar pasarlo voy por el nivel 17 si me pasó este y el siguiente y ahí se acaba el vídeo porque ya no tendré más intentos pero creo que voy bien creo que voy bien no 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 sé si voy bien o no pero creo que sí hoy voy a tirar todos me casi por cierto ya me mató me mató al del chuchu ya ok ahí literalmente los metas y no no pegué con los metas y porque me hicieron a ser muy fácil samuel de cierro de pasar muy rápido está bien roto el perro o sea literal no me no pégale no aquí le pegaste a que le pegó a que le pegó a que le pegó a que me gustaría saber a que le pegó a que le pegó a que nos vaya perdido y tenía que hacer réplica y oleada pinche pizza card me acaban de humillar muy feo solo tengo tres intentos más me acaban de humillar muy feo pero bueno no importa lo que voy a hacer voy a tirar pixacat al tener chuchu y al otro huevo y a kankan y metashi eso es lo que voy a hacer creo yo ok pues vamos a tirar a pixacat primero porque porque pues si y ahora tiramos a kankan no no creo porque porque no quiso marcado es que no te creo que me mata el trincho chuchu no tiene mucha vida pero oye si es una humillación total al trincho chuchu oye a ver si pega y no lo hacen retroceder perfecto si pegaron no lo mataron no sé por qué no lo mató ok no sé por qué no no para todos tan can siempre lo mató porque si cierto es cierto que mientras va subiendo más se sube la vida cierto cierto me olvidó se me dio lo admito se me olvidó se me acaba de olvidar eso se me olvidó ese pequeño detalle ok pixacat ahí va a aguantar como un campeón así que puedo puedo dejarlo ahí quieto un rato de hecho voy a tirar un rayo para hacer retroceder un rato y tener más dinero tenemos a mitama ya por ejemplo ya me mataron a todas y que menos mal tiramos menos mal tiramos a mitama a ver si mato al gorila ese también y procedemos a tirar a casa ya porque ya se están acercando demasiado mitama golpea muy bien mitama tenemos un trincho chuchu ahí para pegarle al pozo blanco yo quería pegar al perrito pero pues ya ni no se puede tener toda la vida y voy a tirar a satoru ahorita o sea si ahorita ahorita que tengo dinero lo tiramos perfecto tiramos otro pieza acá también ok pegamos ahí satoru pega perfecto lo ralentiza y ahora te damos un trincho chuchu para pegarle al perro blanco porque es perro blanco creo que me está pegando en base y no quiero que me pegue en base no sé si me está pegando en base ya creo que ya no pero bueno igualmente no me quiero arrancar ok satoru pega perfecto buenísima satoru te quieren mucho oro ok oye me está sorprendiendo satoru y yo no lo mejoré porque creí que era un mal uber pero no me sorprendió bastante ya perdí pero me sorprendió bastante y es que perdí porque me hicieron troceder y empezó muy tarde a tirar los subvers pero me lo puedo pasar creo que no puedo pasar no sé es que si me pongo un max me lo voy a pasar seguramente pero no manches o sea sería una migración para mí ponerme en max siendo que nunca me he puesto max antes del nivel 20 de un vato de estos así que no no lo voy a hacer pero si me sorprende bastante voy a tirar esto a pizzeca obviamente voy a hacer lo mismo que hice antes pero lo voy a hacer mejor y voy a tratar de hacerlo siempre mejor vamos a can can es que de pinche pinche de perro reliquio llega demasiado rápido se ve muerto vale matamos al blanco perfecto muerto perfecto el problema es que no va a pegar can can va a pegar pizzeca ah no si pegó perfecto ok vale ahora como estamos bien como así como estamos tenemos que seguir pinche can can no pega perfecto vuelve a pegar tiramos una mitad maya por ejemplo para empezar a golpear no me mató a can can eso me gusta no sé por qué no me lo mató a decir verdad creo que me iba a matar pero pues no lo hizo así que mejor por mí matamos al blanco no sigo vivo tiramos un rayo para hacer proceder allí y tiramos un tren chuchu una can can acá perfecto mi tama pega me da dinero tiramos a este wey y tenemos más pizzeca perdón mi tama pega otra vez perfecto que voy a poner más cronas en vez de mi tama creo que me serviría más porque mi tama está chida pero se muere más rápido que cron incluso porque como se va hasta adelante la pendeja ok empezamos a ver un montón de réplicas ahí tenemos gato mensajero para ir golpeando gato mensajero creo que lo voy a usar más seguido creo que tengo que usar más seguido el gato mensajero y necesito me voy a poner contra los blancos creo yo creo que me voy a poner contra los blancos porque los perritos esos me están molestando bastante estoy viendo estoy notando eso que me están molestando y no quiero que me molesten tanto ok tiramos un tren chuchu ahí matamos a la gorila luego ya sale pinche renoaku que ese no es un problema en realidad creo que de todos los enemigos el menos problemático es el tren no creo no estoy seguro pero para mí así entonces esto está haciendo todo lo que puede tiramos un rayo para hacer otro ser y que el caballo se muera rápido y que no me pegue más a mi pinche satoru porque no me va a terminar matando de un golpe seguramente entonces no quiero que se acerque el orilla a ella y él y el perro blanco me mataron a lucifer no importa creo que todavía puedo buenísima mitama matamos al perro blanco también que te justo le dio supervivencia que esa supervivencia quiere o no a veces puede molestar demasiado que se muera de un solo golpe así que si lo mataron rápido mejor y encima le pegamos al perro este al perro al perro alguien con el chuchu así que eso está bastante bien ya me mataron a satoru pero bueno ya no importa porque ya tengo otro satoru creo me mataron a casli eso no me gustó ya sólo me queda mi tama y eso sí que no me gusta que sólo me quede mi tama no me gusta porque no tengo daño prácticamente la casi no tengo daño y todavía falta bastante para que me recargue otro google y eso no me gusta ok necesito que pisa cat y can can me taquen a catoru un buen rato muerto no pero lo hicimos retroceder así que eso está bien satoru se acercó demasiado a los enemigos me lo acaban de matar no importa ya tengo mi tama y todavía y el reno ese creo que se va a morir y tengo a casli ya perfecto menos mal tengo a casli pues si ya me había asustado no pudo pegar rame en cada desimosamente pero casli sí así que casi mata al perro alguien no sí sí lo mató medio dinero tiramos un lucifer ahí para hacer proceder a ver si me da tiempo para tirar otro satoru este bueno se va a morir o qué chingados tiramos una mi tama también todavía tengo dinero porque vamos a matar al acu vamos bien si te mueres por favor sería muy pero muy bueno para mí no te quieres morir yo te entiendo bro nadie quiere morir en esta vida pero al final siempre vamos a morir se ponía reflexionado de la muerte de repente ok me concentré mucho me concentré mucho no sé por qué no sé qué dije no sé qué dije o sea me concentré tanto que no sé qué estaba hablando solo me fijé en lo último y güey este la mente es bien rara la mente es bien raro el cerebro como habla sin darte cuenta de lo que estás diciendo o sea es increíble es increíble la mente bueno la mente del ser humano pues sí el cerebro y el ser humano o sea las dos cosas son increíbles la verdad o sea literal no sé qué estaba diciendo no sé qué estaba diciendo o sea no sé estaba hablando solo literal o sea mi mente se puso en modo automático y yo solo estaba moviendo los dedos no sé qué pasó no sé qué pasó pero ya está está bien está bien me dio ocho monites ok jugamos esta madre pero no la van a ver ok esto es algo totalmente random que no tiene nada que ver pero no sé qué narrar acaba de cambiar el fondo tal vez cambiaron los enemigos creo que no pero bueno he estado viendo bueno si vi que o sea la otra vez me metí al canal de paulo londra y me di cuenta que paulo no sube música desde cinco meses y es porque universal creo que no sé si es universal o son y no sé con quién es que firmó paulo pero pues alguna de esas dos productoras congelaron varios artistas no dejan que saquen música y le tocó al pinche paulo otra vez no poder sacar música que tan mal no sé si maldito o desgraciado tienes que ser para que te pasen dos veces es la misma cosa pero qué terrible mala suerte que tienes este pinche paulo yo quiero mucho a paulo sabes sabes un buen artista pero qué tanta mala suerte tienes que tener para que dos veces te pase lo mismo o sea literal qué tan malas suerte tienes que tener no sé por qué tiene que ir a castigo no importa porque sí pero estará hablando de que no es de paulo londra o sea no sé por qué ir a castigo o sea tenía que tirar a mitad manualidad pero bueno no importa ok a ver voy a hablar de paulo y me voy a concentrar güey porque si no me voy a terminar perdiendo güey ok necesito dinero para para como se llama este güey como se llama güey? Satoru? para Satoru? me... osea decir Satoru? ah Satoru oye sí verdad iba a decir que decir Satoru me recuerda a Saku a Kazuma de... no sé cómo se llama el anime con Osuba creo que se llamaba me recuerda a Kazuma decir Satoru pero creo que Kazuma se llama Kazuma Satoru creo que se llama ¿no? o no sé pero sí me recuerda a él y ahorita que dije Satoru me acordé que Goyo de Jujutsu Kaisen que ahorita que dije eh... que ahorita que dije eh... Sukuna me acordé que Goyo se llama Goyo Satoru o sea y Satoru Satoru ¿cómo es? Satoru Goyo Satoru o sea es increíble ¿no? lo que me piensa en mi mente cuando estoy jugando o sea y cuando estoy hablando y no sé qué hablar o sea lo que piensa en mi mente o sea cómo... cómo se parece el nombre o sea cómo es el mismo nombre de un personaje que no tenía nada que ver en... 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 oye ojalá se hagan una... que colaboración ¿no? de Jujutsu Kaisen y... y... de Batrika o por cierto la otra vez vi el anime este donde... se acuerdan que... que ahorita hace poco salió una colaboración de... de una tipa con la espada negra que estaba vestida totalmente negra pues hace poco también me salió un video de ese... de ese anime en TikTok y lo vi y se mira bastante bueno pero... bueno me aburrió o sea... lo vi pero oye... primera... por fin pude ver ese coso oye... creo que voy a perder ¿verdad? debo de... debo de usar los dos metashiro porque solo estoy usando una... ok... hazme el favor Satoru... voy a callarme... buenísima... vale vale... me salvó eh... me acaba de salvar Satoru eh... me acaba de salvar Satoru... ahora porque si se me recargó la castle y la otra vez no se... no se me pudo recargar... ¿por qué? ok... ya me mataron a Satoru... pero no importa... ya tengo todo... creo que no puedo perder... bueno si puedo pero creo que sería muy difícil perder en este... en este punto... o... bueno tal vez tampoco es difícil... encima me acabo de pegar la Tichuchu con... con... al Tichuchu... al perro Ani con el Tichuchu... así que lo pasamos... menos mal... falta todavía el Renoaku que no sé por qué ahora aguantó más que... el otro wey... pero bueno no importa... solo faltan dos niveles para poder pasármelo... que creo que estos niveles... el nivel... bueno depende... pero creo que en el nivel 19 también voy a usar ítems... y en el nivel 20 también... pero creo que con ítems voy bien... creo que con ítems voy un poco sobrado... creo yo... no estoy seguro... pero creo que sí... no voy tan sobrado en el nivel 20... pero... me lo puedo pasar... tal vez me cueste uno o dos intentos... pero me lo puedo pasar... así que nada... oye... salió bastante bien este video eh... grabé dos videos de... así porque sí... me estaba limpiando... terminé de limpiar... todavía me falta trabajar... pero... ya limqué... entonces... ajá... estuvo bastante bien oye... entonces voy a hacer varias cosas ahorita... y cuando termine de hacer... voy a grabar el siguiente video... porque hoy mismo se va este pinche evento... y tengo que jugarlo... entonces... ajá... no sé por cierto... este colosal es nuevo... o es nuevo para mí... o sea... me refiero a que... si ya lo habían metido hace rato... en una actualización... y ya lo habían jugado todos ustedes... o es reciente que lo metieron en la actualización ahorita... quiero que me digan eso... por cierto... ya me enfrenteé al elefante blanco... me dio una semilla épica... WTF... no daba en el nivel 20 eso... este nivel es nuevo eh... este nivel es mortal... el otro era... no sé qué nivel era el otro... pero este nivel es nuevo creo... no es el mismo del video... ok... tiramos esto... tenemos Kassli... voy a probar para tirar a Saturu... que por cierto... o sea... en la partida que ustedes no vieron... o sea... de esta cosa... de este evento... ustedes no lo vieron... pero Saturu no le pudo quitar el hudo al oso... no le pudo... o sea... literal... el rango no le permitía darle al oso... y eso que sí estaba en rango prácticamente... o sea... fue bien raro eso... fue bien raro... pero bueno... eh... ok... ah... puedo funar rápido... ah... puedo funar rápido esta cosa... sin necesidad... ven que el rango que tiene Saturu es demasiado grande... puedo pegar... vale... 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 voy a la sabida y lo voy a arrochado hace rato... medio dureza... así que nada... está bien... ya no tengo energía... voy a dejar el video por acá... voy a... voy a sacar a... a Gaya... a... no Gaya... es que no me acuerdo cómo se llamaba ese güey... eh... voy a sacar a... a... no me acuerdo cómo se llamaba... madre... el coso de los dioses... eh... voy a sacar a la francotiradora de ahí... así que nada... voy a dejar el video por acá... espero estar al video... denle su like... please... suscríbanse... nada... bye... no... no se puede poner pausa... bye...